En el Ecuador Bate vamos a tener tres opciones, tres caminos que recorrer. La una es la vieja derecha, la partidocracia del señor Razo, del señor Nebo, de los socialcristianos. La otra, el otro camino va a ser del correísmo. Y el tercer camino va a ser la opción, la alternativa que tiene el pueblo desde la izquierda hasta el centro. Yo les pregunto por qué es necesario elegir a esta tercera opción, a la opción del pueblo. Porque ningún otro sector político, las élites económicas que han sido las más privilegiadas en este gobierno, no van a fiscalizar al gobierno de Correa. Esos 300 mil millones de dólares que dispendió el gobierno de Correa, no van a fiscalizar. Eso lo damos por seguro. Pero desde la tercera opción, vamos no solamente a fiscalizar, sino antes de que salga Correa, hay que pedir la prohibición de enajenar los bienes y la prohibición de salir del país. Tanto a Correa y sus 40 colaboradores. Eso no tiene que pedir la prohibición, no tiene que pedir un juez. Y parece difícil, ¿no?, en esta coyuntura, por lo menos, mientras no haya un hecho de corrupción comprobado y con sentencia ejecutorial. Ahora, ustedes han visto números, han visto encuestas, qué posibilidades se tiene. A esta hora también ya se manejan algunas tendencias electorales con los nombres que han surgido. Y ahí yo lo veo que aparece, parece que hubo muchas opciones para la izquierda de Unión por el cambio. Bueno, en primer término, nosotros no vamos a actuar con venganza, inspirados por la venganza, sino por la justicia. Y el juez no va a actuar mientras no haya quien denuncie presente, quien impulse una causa. Y en este caso, tiene que seguirse el devino proceso, permitiéndoles la legítima defensa de la parte, en este caso, al correísmo. Pero creo que no podemos, este rato, ser encubridores. 50 mil millones de dólares que nos dejan endeudados con esa deuda pública. Hipotecado a la China, sin fuentes de trabajo. Que la vía Collas-Tabavera cueste 12 millones de dólares del kilómetro de vía. Por ahí, algo huele mal. Haber negociado los contratos con la telefonía celular, para 15 años, por apenas 450 millones de dólares, cuando tiene un mercado de más de 18 millones de abonados. Esos negociados con la China de las empresas hidroeléctricas. Siete de las ocho están entregadas a las empresas mineras chinas. Haber entregado la minería a empresas, a las multinacionales chinas, australianas, norteamericanas. Haber entregado la telefonía celular, eso, algo huele mal ahí. Y por eso creo que, ¿dónde están los 300 mil millones de dólares? La superganancia, la década robada de este gobierno, pues, representa el empobrecimiento de los 18 millones de ecuatorianos. Ahora, sobre las encuestas, pues, este rato hay muchos candidatos. Usted mismo ha manifestado de la tendencia de la izquierda hasta el centro, muchos candidatos. Cuando salga el candidato, nuestro, no solamente de Pachacuti, sino de los otros sectores sociales, y esté en la palestra, ahí vamos a ver cuán fuerza tenemos los sectores sociales, desde los trabajadores, desde los profesionales, desde los estudiantes, desde el movimiento indígena. Y ahí vamos a ver la fuerza que se tiene. Recordemos, Lucio Gutiérrez cuando ingresó al terreno político, no tenía menos del 1%. Correa tenía apenas del 3% cuando inició. Y en este caso vemos que los otros sectores tienen un importante respaldo, pero no van a subir, no van a despegar. Y además, la propuesta que tiene el movimiento social, es una propuesta contundente de revolucionar el agro, es decir, dedicar todo el esfuerzo necesario para conseguir fuentes de trabajo, para que los jóvenes no sean despedidos de las fábricas, para que los jóvenes puedan conseguir trabajo seguro, un empleo digno, es necesario entrar por el tema del sector agropecuario, potenciar el turismo, potenciar, podemos ser una potencia ecológica con los jóvenes que lucharon por el IASUNI, declarar una moratoria al sector minero. Es decir, hay posibilidades con la propuesta, con la trayectoria, con la talla ética que tenemos los precandidatos de Pachacuti y los otros sectores sociales, sabremos sintonizar con las demandas de los ecuatorianos.